Equipo, un saludo muy especial. El día de hoy vamos a hacer un corto video explicando el nuevo plan de compensación que la compañía sacó para el año 2020. La idea es que aprendas los detalles técnicos de cómo explicar la presentación servilleta y que de esa forma puedas presentar supremamente bien el negocio. Sin embargo, antes de explicar la presentación servilleta, quiero hacer una aclaración. Y es que lo más importante a la hora de presentarle el negocio a una persona, más que la información que das en el plan servilleta, es que tú aprendas a conectar la necesidad de la persona y le expliques cómo por medio de GanoExcel esa persona lo puede solucionar. ¿A qué me refiero? Las personas en el día a día tienen necesidad de pagar sus deudas, de salir adelante, de sacar sus familias adelante, de tener más tiempo, de hacer otras cosas, pero con su empleo, con lo que hacen habitualmente, les es muy difícil cumplir sus sueños. Entonces, GanoExcel es simplemente ese medio a través del cual las personas pueden lograr mucho más rápido llegar a cumplir los sueños que tienen, que con un empleo tradicional es muy difícil cumplir. Entonces, antes de explicar el negocio, siempre debes preguntarle a la persona, si yo te muestro un proyecto a través del cual tú y yo trabajando juntos dos, tres años, puedes construir una fuente de ingresos tres, cuatro, cinco, seis veces mayor a la que tienes en tu empleo y de esa forma puedas pagar tus deudas, sacar tu familia adelante, dedicarte a lo que te guste, tú lo harías conmigo. Y es ahí donde la persona te dice que sí, incluso antes de que le presentes el negocio. Una vez que logras hacer un muy buen presierre y logras conectar con la persona y le explicas cómo este proyecto va a solucionar su necesidad, entonces ahí sí procedemos a explicarle el negocio a la persona. Siempre que vayamos a presentar el proyecto, mi recomendación es que tengas todas las herramientas necesarias a la mano, porque recuerda que la gente no cree lo que tú le dices, sino lo que le muestras. Entonces hay que tener plan servilleta, desde mi preferencia siempre tengo la revista negra y obviamente caja de producto. Entonces, vamos a empezar. La empresa con la que nosotros estamos trabajando se llama Gano Excel. Gano Excel es una empresa que la fundaron en Malasia en el año 1995. La fundó el doctor Leao Sun Tsen, quien es actualmente uno de los científicos vivos más importantes del mundo. Hoy por hoy Gano Excel es una empresa que ya tiene presencia en más de 70 países a nivel mundial y en Colombia tiene presencia desde el año 2009, actualmente teniendo nueve oficinas en las ciudades principales. Gano Excel tiene dos oficinas en Bogotá, Cali, Cúcuta, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio y Medellín. Adicional a eso, Gano Excel actualmente en Colombia es gran contribuyente ante la DIAN, significa que por el nivel de ventas tan alto que tiene, paga muchos impuestos y eso es algo muy importante a mencionar porque garantiza que es una empresa completamente legal. Por otro lado, Gano Excel está vigilada por la ley 1700 del 2013. Fue una ley que el Congreso sacó en ese año para regular todo este tipo de negocios en Colombia y con el objetivo de proteger a las personas que desarrollamos un proyecto como este. Cuando nosotros nos muestran un negocio que cumpla con los parámetros de la ley 1700, podemos estar completamente tranquilos de que lo que nos están mostrando es real y es legal. Adicional a eso, Gano Excel aquí en Colombia está vigilado por la Asociación Colombiana de Venta Directa, COVEDE, que es el gremio que regula este tipo de empresas en Colombia y para facilitarnos las operaciones, Gano Excel en Colombia trabaja con otras cuatro empresas muy importantes. Primero, con Servientrega, que es quien lleva productos a todos los municipios de Colombia. Efecti, que es quien recauda dineros en efectivo. Y Banco de Occidente y Banco de Bogotá se encargan de hacer todas las transacciones bancarias y de hacernos las consignaciones a los socios de manera semanal. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el producto de Gano Excel. El producto de la compañía Gano Excel, pues como bien sabemos, no es café, sino que el producto es un hongo que se llama Ganoderma lucidum. Ahora, el Ganoderma lucidum, voy a hacer un breve repaso, es un hongo que se ha estudiado desde hace más o menos 4.000 años en la medicina china. Es un hongo que los asiáticos lo conocen como reishi, rey milagroso de las hierbas por todas las propiedades y bondades que tiene en la salud de las personas. De hecho, actualmente a este hongo se le han descubierto más de 200 nutrientes, de los cuales 150 tienen propiedades antioxidantes y lo que eso hace en la salud de las personas es que limpia, nutre y desintoxica todas las células del cuerpo de toxinas y de radicales libres y de esa forma el cuerpo humano funciona mucho mejor. Si nosotros nos metemos a páginas de internet como PopMed, como Science Direct, el mismo Google o YouTube y buscamos sobre Ganoderma lucidum de Gano Excel, encontramos que sirve para problemas de cáncer, diabetes, riñones, entre muchísimas otras enfermedades que si consumimos Ganoderma lucidum constantemente, pues nos va a ayudar a combatir y a tener una excelente salud. Ahora, el fundador de Gano Excel, el Dr. Leao Sun Zeng, fue una persona que dedicó muchísimos años de su vida a investigar esa especie de hongos. Y encontró algo muy importante y es que fue que desarrolló la forma de cultivar el hongo de manera masiva, porque el hongo en la naturaleza tiene un problema y es que es muy escaso. Entonces, Gano Excel, en cabeza del fundador el Dr. Leao Sun Zeng, desarrolló la forma de cultivar Ganoderma lucidum de manera orgánica, pero de manera industrial. Estas son las plantaciones de Ganoderma lucidum más grandes del mundo, son propiedad de Gano Excel y desde estas plantaciones se produce toda la demanda que la empresa cubre en los 70 países en los que está. Ahora bien, ¿qué es lo más poderoso? Como las personas habitualmente no suelen consumir hongos, por más saludable que sea, Gano Excel desarrolló una metodología que le permitía tomar esos hongos y a través de un proceso biotecnológico extraer todos los nutrientes de ese Ganoderma y ese extracto de nutrientes y antioxidantes volverlo hidrosoluble. Es decir, encuentra la forma de incluir todos esos nutrientes y antioxidantes en productos diluibles en agua. Por ejemplo, y principalmente en Colombia, el café. Ahora, ¿por qué café? Pues principalmente porque el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, segundo bien más transado en bolsa de valores después del petróleo. Solo en Colombia, según la Asociación Nacional de Cafeteros, según estadísticas, se consumen alrededor de 150 millones de tazas de café al día. Es decir, lo que la gente consume en café en Colombia es demasiado. Pero Gano Excel crea un café mucho mejor, en el sentido en que crea el primer café saludable o el primer café medicinal en el mundo. Cada vez que una persona consume un café de esta empresa, no solo se está tomando un café muy rico y de la mejor calidad, sino que está consumiendo 200 nutrientes y 150 antioxidantes en un café. Que si tú lo comparas con algo, por ejemplo, un jugo de naranja, tiene alrededor de 13 nutrientes, 8 antioxidantes. Un Gano Café tiene 200 nutrientes, 150 antioxidantes y por eso tiene tantos beneficios en la salud. Ahora, la empresa no solamente incluye el Ganoderma lucidum en el café, sino que también lo incluye en café tipo tinto, que es sin azúcar, en cereal, en chocolate, crema dental, para todos los problemas bucales cuando las personas se lavan los dientes por las encías y absorbe el extracto de Ganoderma, jabón para todos los problemas dermatológicos, es decir, de la piel. Y adicional a los productos de consumo masivo, la empresa también desarrolla unas cápsulas que son el extracto más concentrado del Ganoderma lucidum. En Colombia están las cápsulas de Excelium, que es el hongo joven, de Ganoderma, que es el hongo maduro, y de Cordyceps, que viene en una presentación de Cordybol, que es el extracto más concentrado de un hongo llamado Cordyceps cinesis, que sirve para todo el tema respiratorio, renal y de rendimiento energético. Y todos los productos en Colombia cuentan, obviamente, con su respectivo registro en VIMA, que certifican que son productos aptos para el consumo de la gente. Ahora, entendiendo el producto y la empresa, vamos a hablar un poco sobre cómo vende Ganoderma sus productos, porque si nosotros nos ponemos a pensar, Ganoderma es una empresa que nunca la vamos a ver haciendo comerciales en televisión, ni pautas en radio, ni vamos a ver sus productos en supermercados, porque Ganoderma es una empresa que vende sus productos a través de una estrategia que se llama Network Marketing, o en español, Redes de Mercadeo, que también se conoce como el negocio del siglo XXI. ¿En qué consiste un negocio de redes de mercadeo? Voy a explicárselos en esta pequeña gráfica que tenemos en el plan Servilleta. Normalmente una empresa, llámese Coca-Cola, familia, cualquier empresa tradicional, siempre vende sus productos a través de algo que se llaman los intermediarios. Entonces, un fabricante le vende sus productos a un mayorista, luego se hace publicidad para que las personas conozcan los productos, luego llega a las tiendas o supermercados, y por último llega o a otro vendedor o sencillamente al consumidor final. Esto se llama la teoría de la cadena de valor o la teoría de los intermediarios. La teoría dice que aproximadamente entre el 60 y 70% de lo que un consumidor paga por un producto siempre se queda en todos los intermediarios, y solo el 30% va al fabricante. Es decir, los intermediarios encarecen mucho los productos, y es a los consumidores finales a quienes nos toca pagar ese excedente. Un negocio de network marketing o una empresa de redes de mercadeo como GanoExcel, lo que hace es una desintermediación. Es decir, elimina todos los intermediarios, y más bien la compañía fabricante, que en nuestro caso es la misma, lleva los productos directamente a las personas. Cosa que la empresa se ahorra este 70% que se iba a gastar en intermediarios. Y lo que hace es que toma una gran porción de ese dinero, y nos la va a pagar a nosotros los consumidores finales, que somos quienes a través del voz a voz nos vamos a encargar de hacer toda la publicidad del proyecto. Entonces, el negocio de GanoExcel es muy sencillo. La empresa lo que nos dice es lo siguiente. Miren, yo soy una empresa que en Asia y en Europa soy muy grande, pero en América soy una empresa que apenas estoy empezando. El problema es que las personas aún no me conocen. Entonces, yo GanoExcel, a las personas les estoy haciendo una propuesta. Sean mis socios, trabajen conmigo, y lo único que ustedes deben hacer es sencillamente contarle a sus conocidos que hay un producto muy bueno que sirve para la salud. Y por tú, ayudarle a la empresa a posicionarse y por hacerle la publicidad, la empresa te va a empezar a pagar unas comisiones. Ahora, lo interesante es que cuando tú le cuentas el negocio a una persona, esa persona le cuenta a otro, ese otro le cuenta a otro, esos otros a muchos otros, y de esa forma se va conformando una red de consumidores y de distribuidores. Cada persona de la red va a tener un código. Entonces, GanoExcel, la empresa lo que hace es que empieza a venderle los productos a todas las personas de tu red, y la mitad de todo lo que tú le ayudes a la empresa a vender, te lo reparten a ti y a tus socios en utilidades y en comisiones. Pero con un beneficio demasiado grande, y es que el plus más grande que tiene hacer el negocio de GanoExcel es que es un negocio sin riesgos, porque tú en este negocio, a diferencia de otros negocios, aquí no tienes que pagar arriendo, no tienes que pagar servicios, no tienes que pagar empleados, no tienes que importar la mercancía, sino que es GanoExcel quien se encarga de ponernos todos los costos y todo lo que implica montar la empresa. Nosotros simplemente hablamos con las personas, les explicamos sobre el producto, y todo lo que le ayudemos a la empresa a vender, la empresa parte con nosotros mitad y mitad, pero es GanoExcel quien se encarga de ponernos absolutamente todo. Por eso, las redes de mercadeo se conocen como el negocio del siglo XXI, porque cualquier persona lo puede desarrollar. Características de las redes de mercadeo. Estos modelos de distribución existen en el mundo hace más de 60 años. Cuando tú ingresas a GanoExcel, vas a entrar en algo que se llama un sistema de formación y duplicación. Es decir, en este negocio, te vamos a enseñar a desarrollar el proyecto, y hay un paso a paso para que tú lo aprendas a hacer. Es un negocio que se inicia con una muy baja inversión, y se construye con flexibilidad de tiempo y de forma plan B. Es decir, tú no tienes que dejar ni de estudiar, ni de trabajar, ni de hacer tus actividades, sino que en paralelo a todo lo que haces, le empiezas a dedicar unas horitas extra a la semana al proyecto, que si lo haces bien, el negocio te produce ingresos adicionales desde la primera semana, si haces lo que debes hacer, y en un mediano plazo, te puede producir algo que se llama libertad financiera. Y la definición de libertad financiera es básicamente que tú ya estés pensionada, que tengas inversiones o negocios que trabajen para ti, que te produzcan rentas, y que por ende tú tengas tiempo para disfrutar con tu familia, para pasear, para trabajar en lo que te guste, etcétera, etcétera. Este negocio nos permite crear libertad financiera, porque si le ayudamos a GanoExcel a crear una red de cientos o miles de personas que consuman el producto, a nosotros nos van a pagar regalías, el resto de la vida, por decirlo de alguna forma, por el consumo de la red que construimos una sola vez. Ahora les voy a explicar cómo nos pagan en este negocio, cómo funciona el negocio puntualmente, y terminamos. Para arrancar dentro de GanoExcel, hay dos formas de hacerlo. La primera es siendo un consumidor. Un consumidor es una persona que, como su nombre lo indica, lo único que quiere es consumir el producto. Entonces, esa persona lo que hace es que con la persona que lo invitó a GanoExcel, compra inicialmente cuatro cajas del producto. Cada cajita del producto, si es de café, tiene un costo de 67 mil pesos. O sea que las cuatro cajas del producto tienen un costo de 268 mil pesos. Una vez que la persona compra sus cuatro cajas de producto, queda con un código de consumidor en GanoExcel, y con ese código puede seguir comprando los productos en las cantidades que quiera, las veces que quiera. Pero no le pagan comisiones propiamente, sino que con ese código lo único que tiene es acceso a comprar el producto. Ahora, si la persona quiere empezar a generar ingresos en GanoExcel, entonces la empresa nos dice, listo, ustedes pueden trabajar conmigo, pero si ustedes quieren hacer el voz a voz de mis productos, quieren recomendarlos, pues inicialmente deben comprar un paquete de productos, porque como van a degustar el producto y a compartirlo, pues es importante tener un inventario inicialmente. Hay tres opciones para arrancar como empresarios. La primera es comprando un paquete que se llama ESP1. Es un paquete que tiene un costo de 670 mil pesos y la empresa te entrega 9 productos. El paquete ESP2, se llama ESP2, tiene un costo de 1 millón 675 mil pesos y la empresa te da 22 productos. Y el paquete número 3, que está aquí abajo a la izquierda, se llama ESP3. Es un paquete que cuesta 3 millones 350 mil pesos y a cambio la empresa te va a dar 44 productos. Ahora, los tres paquetes son muy buenos. Con los tres tú puedes desarrollar el negocio. La diferencia es que con el paquete 1 ganas al 20%, con el 2 ganas al 50% y con el paquete 3 ganas al 100% de casi todas las comisiones que puedes producir en este proyecto. Entonces, por temas de rentabilidad y de tiempo, el día de hoy me voy a enfocar en el paquete ESP3. Pero si tienes dudas sobre los otros paquetes, con la persona que te invito las puedes resolver. A ver, cuando arrancamos en el negocio comprando el paquete ESP3 que cuesta 3 millones 350, la empresa, como te dije, te va a entregar 44 productos más un kit de herramientas, que es todo lo que tú necesitas para aprender a hacer el negocio. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar una empresa que uno monte con un capital de 3 millones 350, la realidad es que es una inversión muy baja. Porque si pensamos en negocios o en inversiones que podamos desarrollar con 3 millones 350 actualmente o con mil dólares, que es su equivalente, la verdad es muy complicado encontrarlo. Sin embargo, a pesar de que en Ganoexcel la inversión es tan baja, tú con esa inversión haces parte de una multinacional que te pone oficinas, bodegas, empleados, todo por 3 millones 300. Y adicional a eso, toda tu inversión te la devuelve en productos. ¿Para qué sirven esos productos que la empresa te entrega al principio? Una parte es para que tú los consumas y te beneficies en salud del Ganoderma. Otra parte es para que los compartas de manera estratégica. Es decir, puedes compartírselo a tus familiares, a tus tíos, a las amigas de tu mamá, a tus amigos, a tus vecinos. Y te vas a dar cuenta que como el Ganoderma tiene tantos antioxidantes y tantos beneficios, cuando tú le compartas una de estas cajitas a alguna persona, las personas lo prueban y en cuestión de días van a empezar a sentir un beneficio en salud consumiendo el producto. O sea que esas personas a las que el producto les sirva pueden volverse consumidores o incluso empresarios y desarrollar el negocio contigo. O la otra opción que tú tienes con los productos, si deseas, es venderlos y casi que duplicas la inversión que hiciste porque toda tu inversión estaba en mercancía desde el principio. Sin embargo, el negocio no se trata de ponernos a vender productos como tal, sino que el negocio se trata de que construyamos una red de consumidores. Cuando nosotros empecemos a compartirle el producto a las personas y cuando les empecemos a hablar del proyecto que hay detrás del producto, algunas personas se van a empezar a inscribir al negocio, ya sea como consumidores o como empresarios. Esas personas que se empiecen a inscribir las vamos a organizar en una estructura o en una red que se llama una red binaria, es decir, una red dividida en dos equipos, un lado a la izquierda y un lado a la derecha. Cosa que lo primero que tú vas a hacer con la persona que te invitó al negocio es invitar a otras dos personas que a su vez empiecen a hacer la publicidad de Gano Excel y sigamos entre todos posicionando la marca en América Latina. Para el ejemplo, a esas dos personas las voy a llamar X y Y, pero tú puedes pensar en quien tú quieras, te voy a dar sugerencias. Puedes invitar al negocio personas que conozcas que les gusten los negocios o que sean líderes o que les guste cuidar su salud o que estén interesados en crear otras fuentes de ingreso. Personas con esas características hay muchísimas, pero inicialmente vas a invitar dos personas. Cuando tú empieces a construir la red, Gano Excel te va a empezar a generar comisiones a través de 12 formas de ganar diferentes, es decir, nos van a pagar de 12 formas distintas. Es un negocio supremamente rentable con el que puedes ganar muchísimo dinero, pero hoy por temas de tiempo te voy a explicar solo las primeras dos formas de ganar. Son las más básicas, pero después de eso vas a tener una idea de cómo funciona el negocio. Primera forma de ganar en Gano Excel se llama generación 5 o pago semanal. Esta forma de ganar nos dice que por cada persona que tú invites directamente a desarrollar el negocio y la persona se inscriba como empresario, Gano Excel te va a pagar el 15% del valor del paquete que la persona compró. En este caso, el 15% de 3.350.000 equivale a 502.500 pesos. Como en este caso invitaste dos personas, 502.500 multiplicado por dos te da 1.500.000 pesos. Es decir, por invitar las primeras dos personas ya recuperaste casi que el 30% de tu inversión inicial y apenas estamos empezando a hacer el proyecto. Sin embargo, si tú no invitas dos personas, sino que tú invitas 10 personas, te ganas 5 millones de pesos. Si no invitas 10, sino 100, te ganas 50 millones de pesos. Es decir, tú puedes invitar cuantas personas desees, solo que las vas a dividir únicamente en dos equipos. Es decir, si invitas 10 personas, las ubicas 5 a este lado si deseas y 5 en el otro lado. Pero en este ejemplo solamente voy a explicarlo únicamente de dos en dos para que sea más sencillo. En este caso, les enseñamos a X y a Y a que ellos a su vez hagan lo mismo, a que sigamos entre todos promoviendo la marca y ellos a su vez invitan otras dos personas cada uno. Que para el ejemplo los voy a llamar A, B, C y D. Aquí pasa algo ya muy interesante y es que lo más probable es que tú no conozcas estas cuatro personas. Sin embargo, a pesar de que tú no conoces estas cuatro personas porque llegaron gracias a X y Y, GanoExcel de todas formas te va a pagar el 2% de lo que cada uno de tus invitados indirectos compró cuando arrancó en el negocio. En este caso, el 2% de 3.350.000 son 67.000 pesos que te pagan por cada nieto o por cada persona que entre a tu red en una segunda generación. Como en el ejemplo son 4, 4 por 67.000 pesos, 268. Ahora, esos 67.000 pesos o ese 2% de comisión la empresa también te lo paga en una tercera y en una cuarta generación. Entonces, en este caso, estos cuatro invitan a su vez de a dos personas que son 8 en la tercera generación. 8 por 67.000 pesos te da 536.000 pesos. Luego, estos naranjas invitan a los morados que son 16 en la cuarta generación. 16 por 67.000 pesos te da un total de 1.072.000. Y luego, estos morados invitan a su vez a los rosados que son los de la quinta generación. Cuando tú llegas a una quinta generación en GanoExcel y estás activo con 100 puntos personales, la empresa te va a pagar esas quintas generaciones al doble, al 4%. En este caso, el 4% de 3.350.000 son 134.000 pesos por cada persona que entre a tu red en una quinta generación. Como en este ejemplo, hay 32 personas, 32 multiplicado 134 te da un total de 4.288.000 pesos. Si tú sumas, en este ejercicio te has ganado un total de 7.169.000 pesos, que vendría a ser prácticamente el doble de lo que invertiste inicialmente. Es decir, ya generaste un 100% de rentabilidad. Lo bueno es que en este ejemplo tú solamente trajiste personalmente 2 personas. Pero a pesar de que tú solo trajiste 2 personas, ya tienes un equipo de 2 más 4, 6 personas. Más 8, 14. Más 16, 30. Y 32, 62 personas. Y tú solamente invitaste 2. Eso se llama apalancamiento. Se llama trabajo en equipo. En este negocio, tú no tienes que traer miles de personas, sino que invitas 3 o 4. Ellos a su vez hacen lo mismo. A su vez hacen lo mismo y se empieza a aplicar el efecto de bola de nieve que cuando tú menos piensas, empiezas a tener redes considerablemente grandes. No solo en tu ciudad, sino en otras ciudades o países. ¿Listo? Ahora, esto fue un ejemplo solo de 2 en 2. Pero si quieres aplicar esta primera forma de ganar haciendo un ejemplo de 3 en 3, de 6 en 6, de 10 en 10, lo puedes hacer y el negocio te puede producir las utilidades que desees. Para terminar, les voy a explicar la segunda forma de ganar. Se llama compensaciones binarias. Esta forma de ganar es muy sencilla, pero es muy poderosa. GanoExcel nos dice que adicional a estos bonos que te acabo de explicar, la empresa también, por cada persona que ingrese a tu red, cualquiera, sin importar la generación que sea, cualquier persona que ingrese a tu red con el paquete ESP3 te va a producir en el sistema 500 puntos. Es como cuando uno va a un supermercado. Cuando uno va a un supermercado y compra productos, casi siempre le dan puntos. Es lo mismo. Fíjate que cuando una persona ingresa a GanoExcel, realmente lo que está haciendo es comprando productos. Y esos 43 productos producen un volumen de 500 puntos. Entonces, volvamos al ejemplo. Cuando arranquen X y Y, que fueron las personas que tú invitaste, GanoExcel, además de los 500 mil pesos que te pagó por el Gen5, te va a dar 500 puntos por cada uno. Es decir, te da dinero y te da puntos. Luego, cuando arranquen los cuatro de la segunda generación, además de los 67 mil pesos que te pagaron por cada uno, GanoExcel también te da 500 puntos por cada una de esas cuatro personas. Lo bueno es que estos 500 puntos la empresa no solo te los da hasta una quinta generación, sino que te los paga en profundidad ilimitada. Es decir, puedes ir en una generación número 40, 500, una generación número 7 mil en otro país y por cada persona que entre a través de la aplicación tú recibes 500 puntos. Pregunta, ¿para qué sirven esos 500 puntos? La empresa nos dice que cada que tú tengas 500 puntos en el lado izquierdo y 500 puntos en el lado derecho, como en el ejemplo, 500 a este lado y 500 a este, es decir, una parejita, la empresa te va a compensar esos 500 puntos o te los va a cancelar. Y cada que tú tengas 500 puntos compensados, es decir, a izquierda y a derecha, la empresa te los va a cambiar por 284,750 pesos. Entonces, volvamos al ejemplo. Cuando tú invites a las primeras dos personas que en el ejemplo son X y Y, por la primera forma recibiste un millón de pesos y adicional a eso, como a este lado hay 500 puntos y a este lado hay 500 puntos, el sistema de Gano Excel detecta que tienes 500 puntos compensados y te consigna 284,750 pesos adicionales, es decir, aproximadamente un millón 300 mil pesos por invitar los primeros dos socios. Luego, arrancan estas cuatro personas verdes. Por la primera forma te ganaste 268 cuando ellos ingresaron y adicional a eso, como en el lado izquierdo hay mil puntos porque cada uno produjo 500 y en el lado derecho también, el sistema detecta que tienes mil puntos compensados, es decir, mil puntos a izquierda y mil puntos a derecha y te consigna 284 multiplicado por dos porque se formaron dos parejas. O sea que esta segunda forma de ganar es muy sencilla, se trata de conformar parejas. Me explico, si a este lado ingresan 10 personas en paquete ISP3 y a este lado otras 10 personas en paquete ISP3, Gano Excel te paga 284 multiplicado por 10, 2,840,000. Si a este lado ingresan 100 y a este lado 100, 284 multiplicado por 100, 28,400,000. Si a este lado ingresan mil y a este lado ingresan mil comprando el paquete ISP3, Gano Excel te paga 284 multiplicado por mil, 284 millones. Es decir, tú puedes producir los ingresos que quieras porque puedes tener equipo no solamente en tu ciudad sino en todas las ciudades de Colombia y en los diferentes países de América Latina en los que está Gano Excel. En este ejemplo, recuerden que les dije que había un total de 62 personas en esta red. Significa que estas 62 personas están divididas en dos equipos, 31 personas en el lado izquierdo y 31 personas en el lado derecho. Es decir, en este ejercicio hay 31 veces 500 puntos compensados o 31 parejas. 31 multiplicado 284,750 pesos te da un total de 8,827,250 pesos. Que si tú sumas estos 8 millones con los 7,100,000 que ya te habías ganado por la primera forma, en este ejercicio has generado un total de aproximadamente 16 millones de pesos en ganancias. Estamos hablando de aproximadamente un 400% de rentabilidad sobre tu inversión porque invertiste 3,350,000 y en un ejercicio sencillo de dos en dos solo sumando las primeras dos formas de ganar te has ganado casi 16 millones de pesos. Ahora, para terminar, lo más importante de este negocio es que nosotros lo que vamos a hacer a mediano y largo plazo es crear algo que se llama una red de consumidores. Si ustedes se preguntan qué hace la gente en la casa cuando se le acaba el café, pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta es volver a comprar porque como es un hábito de consumo diario, pues es como el mercado. Cuando el mercado se acaba, uno va al supermercado y vuelve y compra. Es lo mismo. Cada vez que cualquiera de las personas de tu red vuelva y compre alguno de los productos a Gano Excel, Gano Excel a ti vuelve y te consigna. Eso se llama regalías o ingresos pasivos. ¿A qué me refiero? El único requisito o el único costo fijo mensual que nosotros tenemos en este negocio es hacer algo que se llama una recompra. La empresa nos dice todos los meses los empresarios no deben ni pagar el arriendo, ni los servicios, ni los empleados. De todo eso me encargo Gano Excel. Lo que la gente tiene que hacer mes a mes únicamente es seguir consumiendo Ganoderma Lúcido para beneficiarse en salud y para seguirlo recomendando. Mes a mes los empresarios debemos comprar 50 puntos en volumen que equivalen a 4 cajas de producto por un valor aproximado de 270 mil pesos mensuales. Ahora, si ustedes se ponen a pensar un negocio que usted monte con 3 millones 350 y los estenga al mes comprando 4 productos, la realidad es que es el negocio más fácil que existe porque si usted monta un carro de perros calientes, solo el carro bajita a la mano te puede costar 8 o 10 millones de pesos y un empleado más servicios públicos más espacio público entre otros costos supera por creces el millón o los 2 millones de pesos. Ahora, lo interesante es que cada una de las personas de la red mes tras mes va a hacer esa recompra de 4 productos y cada que cualquier persona de tu red haga esa recompra Gano Excel te va a dar 48 puntos por cada persona que compre 4 cajas de producto. Entonces, ¿qué pasa? Si al cabo de unas pocas semanas tú construyes un equipo de 10 personas a tu lado izquierdo y 10 personas a tu lado derecho entre consumidores y empresarios que mes tras mes compren 4 cajas del producto ya es una renta mensual que tú te ganas de alrededor de 227 mil pesos que no es mucho dinero realmente pero lo interesante es que es un ingreso pasivo es decir, es una renta que ya te sigue llegando mes tras mes sencillamente porque tu pequeña red de consumo consume los productos de manera constante. Ahora, ¿qué pasa si al cabo de unos pocos meses aprendes a hacer el negocio medianamente bien y construyes un equipo pequeño de 100 personas a tu lado izquierdo y 100 personas a tu lado derecho? Si estas 100 parejitas son de empresarios y ESP3 por las primeras dos formas de ganar ya te ganaste aproximadamente 40 millones de pesos pero y si adicional a eso esas 100 y 100 personas mes a mes hacen su recompra de 4 productos ya es una renta mensual que tú te ganas de aproximadamente 2 millones 700 y pues 2 millones 700 de ingreso pasivo ya es una renta considerable porque si lo llevamos por ejemplo a inversiones en propiedad raíz si en Colombia tú te quieres ganar 2 millones 700 libres con propiedad raíz debes comprar alrededor de 3 casas que cada una te produzca 900 mil pesos y estaríamos hablando ahí de una inversión de alrededor de 500 600 millones de pesos entonces entendiendo eso el negocio de ganó Excel no es que sea mejor no es que sea perfecto perdón lo que pasa es que es mucho mejor porque con una inversión mucho más baja trabajando en equipo y de la mano de una empresa que nos lo pone todo en unos meses o en unos pocos años puedes empezar a producir rentabilidades supremamente supremamente altas que en otro tipo de negocio ahora y si vamos a hacer el negocio de manera profesional y en un periodo de 1 2 3 4 5 años tu red sigue creciendo de manera exponencial hasta el punto en que se convierte en un equipo mediano de mil a la izquierda y mil a la derecha que mes a mes compren 4 casas de producto ya estamos hablando de que estás produciendo una renta o una pensión de alrededor de 27 millones de pesos mensuales y estoy seguro que a cualquier persona una cifra como esta le serviría la pregunta no es si te sirve la pregunta es si no es con este negocio que otro proyecto que otra inversión tienes tú que con una inversión más baja y con un respaldo mayor al que nos pone Ganoexcel en unos pocos años te permita producir una pensión o un ingreso pasivo como este ahora lo bueno es que ahí no para porque en los próximos meses y años desde Colombia Ganoexcel va a perdurar todos los demás países de la región vamos a perdurar Brasil Argentina Chile Uruguay Paraguay Bolivia vamos a penetrar Perú con todas las fuerzas Ecuador todo Centroamérica México Estados Unidos Canadá la pregunta es ¿tú crees que en estos lugares hay gente que tome café? que necesite salud y que necesite dinero y si tu visión te da hasta el punto en donde no vas a construir un equipo de mil y mil sino de cinco mil y cinco mil ya estamos hablando de una renta mensual por el orden de los cien millones de pesos y recuerda que hoy solo te expliqué las primeras dos formas de ganar y son doce el último detalle que te quiero regalar el día de hoy es un concepto que se llama la posición supongamos que tú a tu red quieres invitar una tercera persona es decir tú construiste tu equipo hasta este punto como está en el ejemplo pero quieres invitar un amigo o otra tercera persona que tú quieras asociar al proyecto como el negocio de nosotros es un binario solamente podemos alimentar dos equipos o sea que si invitamos a una tercera persona esa persona debe quedar debajo de los que ya estaban en este caso si es tu amigo el que da por aquí ahora a pesar de que tu amigo quedó seis niveles debajo tu amigo queda en la empresa como tu primera generación nuevamente porque fuiste tú quien lo trajiste al proyecto y como él vuelve a ser tu primera generación a pesar de que está seis niveles hacia abajo Gano Excel te paga quinientos dos mil pesos nuevamente ahora tú le vas a ayudar a tu amigo que a su vez siga creciendo su negocio porque si a él le va bien a ti también ese es el poder de las redes de mercadeo que nos ayudamos entre todos entonces tu amigo invita a dos personas nuevamente que vuelven a ser tu segunda generación es decir que esta primera forma de ganar vuelve e inicia cada vez que tú invites a una nueva persona a la red y puedes invitar las que tú quieras lo valioso y lo más poderoso de todos es que lo más probable es que estas personas que ya estaban antes no conozcan a tu amigo sin embargo todos ellos ingresaron primero que él ahora cuando tu amigo arranca en el negocio cuando compra esos productos produce en este caso quinientos puntos esos quinientos puntos Gano Excel se los va a dar a todas estas personitas que arrancaron primero que él y que están encima de él sencillamente porque arrancaron primero y todas las personas que sigan ingresando después de tu amigo también les van a producir quinientos puntos a todos ellos incluyéndote a ti y las recompras mensuales en profundidad infinita de todas estas personas también benefician a los que pagaron antes o sea que el tiempo en este negocio vale oro porque si tú ingresas ya en el proyecto la persona que te invitó seguramente te va a dar una posición cerca de él y los que arranquen hoy en la noche o los que arranquen esta semana o este mes te van a empezar a quedar debajo eso significa que el negocio se presta para que en ocasiones de arriba las personas que están encima de ti te coloquen personas debajo pero si tú no arrancas ya sino que le das largas y arrancas en unas semanas o en unos meses todas las personas que ingresen en ese periodo de tiempo van a quedar aquí y cuando tú decidas arrancar vas a quedar debajo de todos entonces la recomendación que les hago es que tomen acción que ingresen rápidamente al proyecto y que una vez que arranquen con la persona que los invitó a garanticen hacer un arranque explosivo que consiste en contarle el negocio a 15 o 20 personas en tus primeros 3, 4 días de haberte afiliado y si le muestras esta oportunidad a 15, 20, 30 personas en tus primeros días con seguridad vas a encontrar 4, 5, 6 personas que se unan a ti con los cuales recuperas y empiezas a multiplicar tu inversión y empiezas a crear una red que seguramente va a ser supremamente grande en los próximos meses y años espero que les haya servido este video un saludo muy especial y nos vemos muy pronto equipo